Montserrat de Alarcón, bueno, pues muy activa ya, entrenándote casi ya al 100%, peleas a finales de mes, ¿en dónde platicanos? Sí, así es Héctor, peleó el 29 de abril en Salón Marbet, del gran campeón La Chiquita González, haremos nuestra siguiente defensa del campeonato. Peleas en esa que es tu casa, ¿cómo te sientes ahí? Sí, 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 claro, pues estoy súper motivada, feliz de que toda mi gente me va a estar acompañando y pues ni modo, a dar el 100. Oye, ¿tu rival quién es? ¿Qué sabes de ella? Bueno, me acaban de decir que es una chica que se llama Ana Cristina Vargas, sé que es zurda y es muy alta, entonces pues vamos a tener un gran, una gran rival enfrente. O sea, prepararte bien con rivales más altos que tú. Sí, sí, bueno, de hecho, bueno, la chica con la que iba tiró la pelea, pero estábamos entrenando con chicos altos, entonces, pues bueno, ahorita ya estamos casi en la etapa final y no nos va a afectar en nada. Montserrat, después de esta defensa del título, ¿qué esperas? ¿Cómo crees que, qué giro crees que tome tu carrera si ganas? Pues espero que se nos abran un poquito más las puertas, que tengamos oportunidad ya para un campeonato mundial, esperemos en Dios, pero bueno, primero sacar adelante esta pelea y si no, hacer las mayores defensas de mi campeonato. Montserrat, ¿cuántas veces has peleado en esa tu casa? Esta es la segunda vez que voy a pelear en mi casa con la nueva empresa Green Boxing de Ricardo Grimaldo. Pues te agradezco mucho tus palabras para Boxing No Calco. No, muchas gracias. Gracias.